La audiencia de solicitud de un nuevo juicio contra el actor mexicano Pablo Lyle ha sido pospuesta y Lyle pudiera enfrentar una sentencia de hasta 15 años en prisión tras ser hallado culpable de homicidio involuntario. Yvette Luis nos informa. Adelante, Yvette. ¿Qué tal, Gloria? Bueno, uno de los abogados del actor Pablo Lyle tuvo una emergencia médica y por eso esta audiencia de moción quedó pospuesta para el próximo 28 de noviembre, es decir, en dos semanas. La jueza dijo que iba a revisar la moción y también la respuesta de la fiscalía que fue presentada por escrito. Pero básicamente la defensa del actor Pablo Lyle está pidiendo que se realice un nuevo juicio luego de que el actor fuera declarado culpable de homicidio involuntario el pasado 4 de octubre. Hoy los familiares de él se mostraron muy emocionados durante y después de la audiencia, de hecho, la hermana de Pablo Lyle dio un emotivo testimonio. Aquí le tenemos parte de lo que dijo. Sentimos, honramos y lamentamos profundamente el dolor de todos y cada uno de los involucrados. Es una tragedia muy grande para la familia del señor Hernández, quienes siempre han estado en nuestras oraciones y en el rezo de Pablo, mi hermano. Y durante esta breve comparecencia hoy, el actor se mantuvo callado hablando solo con su abogado. Recordemos que Lyle fue acusado de golpear a Juan Ricardo Hernández, de 63 años, durante un altercado de furia de carretera. Hernández murió cuatro días después producto de la lesión. El altercado quedó captado en cámara. Los abogados del actor dijeron que actuó en defensa propia, pero el jurado tuvo la última palabra y lo declararon culpable de homicidio involuntario. Ahora la jueza va a escuchar esta moción y en dependencia a esto, podría tomar una decisión en cuanto a la sentencia. Pablo Lyle podría pasar hasta 15 años en prisión. Aquí en Telemundo 51 nos mantendremos pendientes. Por ahora, esa es la información que les tengo en vivo desde el downtown de Miami. Yo soy Ben Lewis, regresa a los estudios. Buenas tardes.